¡Fui! 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 ¡Y vamos a bailar! ¡Tan! ¡Es el drag y su grupo ilusión! ¡El estilo que marca la diferencia! ¡Y los bandales! ¡Fui! 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 ¡Solodando a nuestros grandes amigos de la banda Tormenta, allá en Sierra Colorado! ¡Sí! 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 ¡Y báilele, compadre! ¡Solodando a la familia Juárez, allá en el Distrito Federal! ¡Vaya! ¡Fui! ¡Fui! ¡Sí! 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 ¡Y mi comadre Irma Juárez! ¡No es el drag y su grupo ilusión! ¡Fui! 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 ¡Sí! 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 ¡Y vamos a bailar! ¡Sí! 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 Allá en San Lorenzo, a Chotepey Y también vamos a saludar a mi compadre Naturio Al Chocote y a mi compadre Germán Y Zapachale, compadre Sí, 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 sí ¡Y vamos a bailar, compadre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Más temas compadre, más temas de brinquito A ver que tenemos por ahí compadre Sergio Suena, 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 suena y dice ¡Sí! ¡Y son los terrasos! ¡Más temas compadre! ¡Uy, uy, uy! ¡Más temas compadre! ¡Más temas compadre! ¡A Yair López! ¡Y a Palejomo! ¡Y a la tía Marta! ¡Allá en Martínez de la Tota! ¡Uy, uy, uy! ¡Más temas compadre! 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 Ok compadre por ahí quedó, por ahí quedó el tema El tema de brinquito para toda la gente de aquí de San Lorenzo compadre